Vamos a llevar un equipo que como todos los anteriores de este circuito de selección va a dar pelea, va a ser duro. Vamos a intentar conseguir cosas. No sabemos si lo podemos lograr, pero lo que sí sabemos es que nos podemos preparar lo mejor posible para intentar lograrlo cuando nos toque la circunstancia. Tengo que esperar que la realidad me confirme esto, porque muchísimas veces me ha pasado que sí, que se confirma, pero algunas otras que no. Para mí, el concepto de atleta engloba a todos los deportistas que forman la delegación. Por lo tanto, para mí, en teoría, todos son elegibles.